Precios exclusivos en web. Onda Cero Madrid Norte. François Concoste. 1 y 51 minutos de la tarde. Vamos ya con nuestro último tema del programa de hoy. Y tiene que ver no solamente con deporte, porque lo ha lanzado el Alcobendas Club de Fútbol, sino también con valores y con iniciativas para transmitir valores. Se trata de la iniciativa titulada Nueve meses, nueve goles. Vamos a hablar a continuación en los próximos minutos con José Manuel Rodríguez, que es presidente de Alcobendas Club de Fútbol. ¿Qué tal, José Manuel Rodríguez? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. No soy presidente, soy coordinador de todo el fútbol base de Alcobendas. Ah, coordinador. Vale, vale. Y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues nada. Vamos a hablar de esta iniciativa que habéis tenido, que cómo surge esta campaña Nueve meses, nueve goles. Bueno, nosotros, Alcobendas es el club más antiguo de aquí, de la ciudad, y llevamos toda la vida trabajando con los chicos y intentando inculcarles todos los valores que después necesitan o van a necesitar cuando son más mayores. Entonces, ahora con esto de las redes sociales y que podemos darle más visibilidad, pues se nos ocurrió que cada mes trabajamos unos valores y podemos así mostrarle a la ciudad todo lo que se trabaja desde que son chiquititos. Entonces, empezamos con la idea esta de los nueve meses, nueve goles, y el primer mes, en octubre, pues tuvimos la idea de inculcarles lo que es los residuos, meterle un gol a los residuos de la ciudad. Entonces, hicimos una campaña de reciclaje de papel, cartón, envases, y tanto los padres como los niños como los entrenadores, pues todos lo han cogido muy pronto, muy rápido, y lo han traído al campo. Y allí hemos hecho una serie de talleres con pinturas, con los más pequeños, con los grandes hemos estado haciendo partidos con portería de los cubos de reciclaje, y, bueno, le damos una visibilidad más a todo el tema este de los residuos. Y lo importante también es que los niños aprenden, ¿no? Más allá de lo que puedan aprender en el colegio, en su propia familia, también cuando van a estos entrenamientos pueden conocer esa otra situación, esa necesidad de separar bien los residuos para poder reciclarlos posteriormente. Totalmente. Los niños, además de bien pequeñitos, son muy receptivos a todo esto, y aprenden, son esponjas, y enseguida cogieron el tema y ellos solos cogían los cartones y los tiraban en el cubo que correspondía. Fue una maravilla, la verdad. Tenemos que agradecer todo esto al Ayuntamiento de Alcobendas, a la Concejalía de Medio Ambiente, que nos dejó todos los contenedores para poder hacer el reciclaje en los entrenamientos, y al concejal de deporte, Jesús Tortosa, que vino y estuvo una tarde con nosotros, pues mostrando a los chicos cómo se reciclaba y, como decíamos, dándole visibilidad a todo esto. No solo a los chicos nuestros de Alcobendas, sino a toda la ciudad. Bueno, esto ha sido, digamos, un primer gol de esa campaña, que ha sido ahora, pero es que va a haber más campañas, ¿no?, en el futuro. ¿Podremos adelantar alguna? ¿De qué van a ir las siguientes? Sí, por supuesto. Una, además, va a ser dentro de pocos días, es el segundo gol que vamos a meter a la violencia de género. Algo importantísimo, viendo la situación que estamos ahora, y que cada vez hay más mujeres maltratadas, asesinadas, entonces decidimos meterle un gol a la violencia de género y este sábado, además que es el día internacional de la violencia de género, en contra de la violencia de género, por supuesto, van a jugar un partido las veteranas de Alcobendas contra las veteranas del Español de Barcelona. Estáis todos invitados el día 25, el sábado, a las 18 horas, en el Polioportivo José Caballero. Nos han dicho incluso que la alcaldesa de Alcobendas va a tener una participación importante. Sí, sí, va a hacer el saque de honor. Le agradecemos mucho a la alcaldesa que venga el sábado y así, como decíamos, junto con el Ayuntamiento de Alcobendas esperamos visibilidad a este gran problema y a este gol que le vamos a meter a la violencia de género. Bueno, pues primero han sido el tema del reciclaje, la separación de residuos. Esta segunda iniciativa tiene que ver con violencia de género, pero ya posteriori, ¿qué otros temas se van a tocar? Mira, te puedo adelantar ya el Navidad. En Navidad, vamos a hacer el tercer torneo de Navidad de la agrupación deportiva Alcobendas donde hacemos una campaña de recogida de juguetes para que ningún niño que no se pueda permitir que los juguetes en esas épocas tan entrañables pues reciban un juguete. Trabajamos con asociaciones que vienen a recogerlos y ya es el tercer año y los dos años anteriores fue un gran éxito. Los padres y todas las familiares de los chicos van con uno y con varios juguetes y nos los dejan allí y es una iniciativa bonita por las fechas entrañales que son y para que ningún niño se quede sin juguete. Estamos ahora acostumbrados a ver muchas catástrofes tanto de guerras y terremotos etcétera y se ven niños vulnerables y lo malo es que también lo tenemos aquí cerca entonces vamos a intentar que ningún niño en estas Navidades se queden sin juguete. Que también es un mensaje bonito e interesante para los chavales que bueno pues estarán acostumbrados a su situación económica en su familia pero que hay otros chavales que a lo mejor sus familias bueno pues es un poco más complicado esas fechas navideñas. Totalmente ya por experiencia de los otros dos años los chicos se dan cuenta de que tienen mucha suerte de la situación en la que están ellos que tienen juguetes tienen sus fiestas tienen sus Navidades pero de esta forma les enseñamos les mostramos que hay otra cara un poco más triste que hay muchos chicos que no se pueden permitir eso por las circunstancias de los padres que no tengan padres separados por muchas muchas situaciones y intentamos en estas fechas pues por tanto que nuestros chicos vean que hay que ayudar a otra gente y los niños pequeños que no tengan juguetes pues darles un regalo en esa época en esa época que para eso es para esta felicidad y diversión Por cierto José Manuel ustedes el club de fútbol Alcobendas es el más antiguo de Alcobendas 53 años ¿no? ¿Cuántas familias son? Bueno en lo que estamos ahora en este año somos cerca de 600 familias 600 niños que tenemos en el club pero en 53 años pues imagínate todos los niños y familias que han pasado por nuestro club desde hace muchos años yo no todos pero yo llevo ya muchos años ahí intentamos que todas las familias de Alcobendas pues no solo vean que es un deporte que es el fútbol que nos encanta que es maravilloso sino que reciban una serie de valores que a esos niños les ponemos un granito de arena en su educación que es importantísimo y esto lo hacemos a través de los valores que es lo que les van a quedar cuando sean mayores otro punto que trabajamos mucho es que sean deportistas el fútbol nos encanta sí pero tienen que hacer deporte es mejor que hagan deporte durante toda su vida tanto para que sean hábitos saludables para que sean profesionales pero que hagan deportes y ya por último si ya les hacemos futbolistas hemos hecho un gran trabajo pues José Manuel Lordíguez entrenador coordinador del fútbol 7 en el Alcobendas Club de Fútbol gracias por acompañarnos enhorabuena a todos ustedes por esta campaña que recordamos es nueve meses nueve goles y que ha empezado pues este mes de noviembre hasta la vista hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!